Queremos un cambio, no un recambio. Hacer lo mismo, con otro color, para que al final sea lo mismo, y de eso sabemos bien en esta ciudad, hacer lo mismo, eso no resuelve nada. Yo estaba mirando esta mañana el periódico aquí en Jerez y recuerdo en las campañas del año pasado, en las municipales, hace casi un año, que es que realmente era lo mismo, la misma situación. Teníamos a casa en la calle, teníamos a los trabajadores municipales en la calle, teníamos a los sindicatos de policía en la calle, teníamos a la ciudadanía cabreada, cabreada con los políticos y cabreada con la situación actual. Y nos vino el Partido Salvador, que nos ofrecía soluciones, que nos prometía soluciones, que nos iba a dar el elixir mágico para solucionar la ciudad, y con todo el tiempo que ha pasado sigue exactamente igual. Pero es que los protagonistas de los movimientos son los mismos. Seguimos con Onda Jerez como está, seguimos con Acasa, que están prestando un servicio básico esencial para la ciudadanía. Para una ciudadanía que os informo que en Andalucía tenemos un 36% de la población que está en riesgo de exclusión social. Que eso es enormemente grave. Y esas de Acasa, por ejemplo, aquí en Jerez, son quienes desempeñan esa labor fundamental para asistir a esas personas. Y resulta que eso no se cuida, porque aquí se recorta todo. Además en Andalucía tenemos dos administraciones. Aquí tenemos un dos por uno. Tenemos un dos por uno, porque pagamos dos administraciones y funcionan como una. ¿Y eso por qué? Pues porque tenemos una administración paralela que se llama Agencias, Fundaciones y un largo etcétera de entes, entes que se inventa la Junta de Andalucía, que tiene 26.000 empleados, 26.000 empleados. Esa segunda administración, esa administración paralela que discurre por su propio camino, que escapa a los controles de la administración, que escapa a los controles de sus presupuestos, que sirven para enchufar, sí, para enchufar. Transparencia para la administración significa que se conozca toda la administración, que se radiografíen las cuentas de la administración a través de Internet, por ejemplo. Fíjense que sencillo es publicar todas esas convocatorias, todos esos presupuestos, todos esos destinos de esos fondos publicados en Internet. Que no se preocupen, que ya veremos quiénes nos preocuparemos de revisar eso, de supervisar eso y de denunciar aquello que sea denunciable. Pero claro, no les interesa, no les interesa a los 647 millones de euros de los fondos, de los famosos, el reptil de los seres, no les interesaba que estuviera publicado, evidentemente. Ahora está saliendo todo porque los otros parecen más detectives que políticos preocupados por resolver la situación de Andalucía, que están haciendo una labor detectivesca verdaderamente asombrosa. Pero van sacando, van sacando, van sacando. Hombre, yo creo que todo esto responde a una estrategia muy bien medida, pero bueno, van sacando. Van sacando porque hay donde sacar, porque desaparecen los contratos, porque desaparecen las facturas de las empresas que trabajan para la administración, desaparecen del sistema informático, pero ¿dónde se ha visto eso? ¿Por qué? Para pasarlas al presupuesto del año que viene. Y así aquel se queda sin cobrar, yo como administración me quedo sin tener esa deuda y luego ya el que venga que arree. Pues eso no es hacer política, señores, eso es ser unos mentirosos. Y el que miente en una campaña electoral y nos dice que va a bajar los impuestos y los sube a los nueve días de tomar posesión, está mintiendo. Está mintiendo. ¿Y saben una diferencia con nosotros? Nosotros tenemos un programa electoral y entre nosotros lo llamamos un contrato con los ciudadanos. A ver quién puede decir eso, eso no lo dice nadie nada más que UPyD. Un contrato con los ciudadanos, porque nosotros nos preocupamos de lo que va ahí escrito en ese programa que se va a aprobar en los próximos días. Nos preocupamos todos y cada uno de los afiliados. Participamos en la elaboración, participamos en las correcciones, hasta que definitivamente se aprueba. ¿Y saben por qué? Porque todos y cada uno de nosotros asumimos la responsabilidad de un contrato que firmamos con ustedes. Un contrato que firmamos con ustedes y que vamos a cumplir. No les quepa ninguna duda de que se dé la oportunidad al cambio, al cambio de verdad y no al recambio. Tenemos un 31,2% de paro, ya lo ha dicho Álvaro. Tenemos un 50% de paro entre la ciudadanía joven, lo cual es crítico, lo cual es crítico porque es que además la Junta de Andalucía está invitando a la inmigración. Es decir, está invitando a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros vecinos a que se vayan de Andalucía y de España. Y no lo digo yo por decir, es que están mandando cartas en las que dicen tiene usted oportunidades de empleo en Holanda. Eso es terrible, pero es terrible no porque no le den una oportunidad de trabajar. Oye, pues cada uno si se tiene que ir, pues que se vaya. Si se quiere ir a descubrir las oportunidades en otro país, pues oye, el mayor de los ánimos. Pero que una administración esté invitando a la gente a alargarse cuando uno de nuestros activos más importantes en Andalucía es precisamente que tenemos ocho millones y medio de habitantes, es que eso no se puede tolerar. Es que entonces están admitiendo clara y abiertamente que no saben hacer su trabajo, que no saben gestionar. Y otras ideas que defendemos nosotros sin complejo ninguno, ¿por qué no? No tenemos por qué esconderlo. Nosotros decimos educación y sanidad al Estado, las competencias. Ahora resulta que el PP está diciendo lo mismo, no sé si se están dando cuenta. Lo que pasa es que no dan las competencias. Ellos dicen, no, queremos que la sanidad sea igual para todos, pero queremos que los 17 se pongan de acuerdo. Ana Mato decía ayer, es que hay 17 columnas y es necesario que se coordinen y se pongan todos de acuerdo. Ahí está el fallo del sistema autonómico, oiga, vamos a recuperar las competencias para el Estado y así no tenemos que poner de acuerdo a 17 columnas, como decía ella, o pilares, no sé qué dijo, columnas o pilares. En fin, pues eso es lo que nosotros planteamos. Educación. En educación hace falta hacer también devolución de competencia al Estado y que se llegue a un pacto, pero un pacto para que dure 30 años, no para que cada cuatro años estemos cambiando las leyes de educación. Tenemos una fórmula de la dación en pago que les explicaremos en detalle cuando esté aprobado el programa, pero que básicamente resuelve la situación para muchas familias actualmente equiparando la situación a las de la ley concursal, es decir, a las empresas. Para que nos entendamos, una empresa, cuando le ejecutan una hipoteca, una empresa se le exprime hasta el final y cuando ya no queda nada, se acabó el concurso de acreedores y esa empresa puede volver a empezar. Con las personas no pasa eso, con las personas físicas, con todos nosotros, si tenemos una deuda con una hipoteca, nos ejecutan la casa, a lo mejor nos quedamos sin casa y todavía seguimos debiendo más de lo que nos costó. Y eso que puede parecer una exageración, eso es una realidad del día a día. Y eso es una realidad, además, que puede llevarnos en poco tiempo a crear una economía sumergida, porque, claro, ese padre de familia al que no puede pagar la hipoteca, que pierde la casa y que todavía debe 100.000 euros, que incrementa el 29% de interés anual y que está absolutamente asfixiado, que se va a tener que buscar pan para sus hijos y va a acabar trabajando en algo y eso se llama economía sumergida y eso es lo que no tenemos que promover. Entonces, vamos a proteger a esas familias para que eviten caer por ese camino, protegerlas con un mecanismo que aporte las suficientes garantías para las dos partes y, a partir de ahora, las nuevas operaciones, vamos a aplicar esa medicina preventiva, la UPI-DINA, para que las hipotecas, a partir de ahora, se firmen en condiciones diferentes, es decir, que las tasaciones sean vinculantes para ambas partes, por ejemplo, o que los bancos ofrezcan garantías de responsabilidad limitada, es decir, que se limita a la finca, que si uno quiere más responsabilidad, pues que se le ofrezca también. Como autónomo que soy, creo que hay que apostar por los emprendedores, por los jóvenes emprendedores, hay que apostar por el autoempleo, hay que apostar por los autónomos, hay que ayudarles a que no suponga una carga enorme el montar un pequeño negocio, el montar una pequeña tienda, créanme que sé de lo que hablo, y entonces eso hay que facilitarlo. Ahí es donde hay que concentrar los esfuerzos, ahí es donde hay que concentrar los esfuerzos. Porque esos pequeños, esas pymes, esos autónomos son los que crean el empleo, son los que al final contratan a un trabajador, mañana contratarán a otro, dentro de dos años contratarán a otro y poco a poco iremos creciendo todos. Esos son los que nos interesan, menos multinacionales. Nosotros tenemos que preocuparnos de la gente de aquí, de la gente de aquí, de la gente que está cerrando los bares, que está cerrando las tiendas, que está cerrando… No hay más que ver la cantidad de locales que hay aquí mismo, en el pleno centro de Jerez, cantidad de locales cerrados que hay. Eso es hacer política, preocuparnos de las cosas que de verdad interesan, preocuparnos de lo que interesa a los ciudadanos. Gracias.